Es cierto, yo soy profesora de educación física, pero yo quiero aclarar algo señor periodista, que no confunda, porque mi reclamo ha sido dentro de la programación del Ministerio de Educación, en la etapa 1, primer tramo. En esa primera etapa se han adjudicado, se han ratificado los profesores, mis compañeros. A su vez, también yo quiero enfatizar que los profesores que hoy están ratificados en el CEPRO Público Huaral, son los que han dado el examen a nivel nacional. Entonces, que no se diga que aquellos profesores que no han dado el examen, han dado el examen, sino que como antes, más o menos un promedio del 1, el 2 de febrero salió, es el decreto supremo 002, justamente para proponerlos automáticamente. Por el otro lado, lo que a mí me dice, profesora, o sea que a mí me han adjudicado la plaza de educación física, totalmente cierto, porque me gusta decir la verdad, pero ¿sabe qué pasa? Yo con la finalidad, en vista de que esto se dilataba, yo al menos pensé que me iban a dar la plaza de educación física para no molestales ni rogarles a esta gente. Pero, sin embargo, ¿qué han hecho conmigo la señora Esmeralda? ¿Qué hizo la señora Flor Saavedra? ¿Qué hizo? A burlarse una vez más de mí. Y yo le pregunto, ¿usted puede trabajar 10 horas, señor periodista? ¿Usted puede trabajar 10 horas a lo que me han adjudicado yo una hora de tutoría? Y es más, la plaza está en la zona de Guaral a Chancay, son dos soles, de Chancay hasta la zona de Chancay y otros dos soles, y de Chancay una hora para la arenilla, son un sol, en total son 5 soles. Y de vuelta, ¿cuánto voy a gastar 10 soles? Yo no voy a trabajar para el Estado, yo tengo que trabajar porque también me merezco trabajar con dignidad y que también el Estado me pague a mí. Y por eso que yo muchas veces me he preparado en este campo, que es mi vocación realmente. Bueno, finalmente, en el marco del Día Internacional de la Mujer, ¿qué mensaje le podría dar a las mujeres? Que no se dejen pisotear, que sigan en la lucha. Definitivamente, yo quiero enfatizar justamente el día de mañana, es el Día Internacional de la Mujer, y en verdad, las mujeres nunca podemos estar de rodillas, menos aún, porque nosotros tenemos muchos oficios dentro del hogar, señor periodista. Somos madres, somos esposas, pero mucho más allá, también tenemos responsabilidades como profesionales, y en especial también un saludo para todas las maestras del Perú y del mundo, que realmente somos también parte de, digamos, de una labor ardua en la preparación de clases, en las programaciones, en las unidades, no solamente eso, tenemos los trabajos extracurriculares. Creo que, más allá de eso, mi saludo fraterno a cada uno de ellos, y que de verdad, lo pasen pues el día de mañana, seguramente van a estar cada uno en sus centros educativos, y que los directores también sean, ¿no?, un poquito más, digamos, este, trabajen con ellos, ¿no?, en comunidad o en equipo.